hola amigos del edit box cómo está todo todo bien qué bueno aquí listo para cambiar para poder comer caliente síganme los buenos porque los malos los llamo esta noche usted llegó correo sí a mí sí y a ti a la vallito ahorita vamos a ver un poquito de georgia tech campus y 8 por allá mi familia pensaba ir a estudiar en Georgia Tech como pueden ver las canchas de tenis que me hacen recordar cuando estaba en Carbondale, Illinois ahí las chicas por cierto eran muy buenas y las chicas que cuando jugaban doble tenían un récord espectacular aquí practican los de Georgia Tech, casi que no se ve mucho pero bueno creo que ya hay un vuelvo ponen sus fiestecitas jajaja ponen sus fiestecitas los de las fraternidades y bueno ustedes pueden saber cómo es eso hay actividades afuera ok que viene la gente me cerraron la calle entonces no tengo acceso por donde está el estadio entonces tengo que bueno nada seguir más adelante venirse por el Varsity el famoso Varsity a la medianoche pues se pone chévere esto acá en esta esquina que está aquí ok y este es el Varsity alright entonces aquí donde está pasando la gente se pone bien chévere a la medianoche ok aquí se pone bien chéverex entonces para que lo sepas entonces para que tenga cuidado cuidadation ok en esta esquinita acá que por cierto estaban haciendo un documental si sobre lo que ocurre aquí en esta esquina entonces para que estés ahí en la jugada este túnel que viene ahorita se parece como si tuviera la avenida Libertador cuando uno entra a la avenida abajo se parece bastante me parece que es igualito como que no he salido a Venezuela todavía ves igualito exactamente igual entonces imagínate tú a la estrella mágica del Downtown de Atlanta junto con el Centennial Park mira que aquí hay huecos también entonces eso fue un paseíto espontáneo ahí rapidito para que para que vieras rápido una rutina de cómo llegar aquí al centro aquí estoy en el Chick Filet voy a comer algo rico sabroso ¿no? entonces vamos a ver qué pasa entonces aquí me despido desde el Homer espero que la pases muy bien que te rinda mucho y cheverex para todos los amigos del Eddie Box bye y y